¡Ey, ey, ey! Hoy, vlog número 3, vamos a estar compitiendo contra un equipo que está acá de básquet. Barcelona, Plaza, está en la costanera. Le retamos a uno. ¡Juega! No sé, no sé, yo voy a mirar nomás, si yo soy el más malo de mi equipo. Pero bueno, son todos buenos también en mi equipo. ¡Ah, está flojo! ¡Aaaaaaah! ¿A quién ves mejor? Esteban está metiendo todo. Mira a Martín, mira a Martín. No metió uno todavía, no metió uno. Sí, sí. Martín no metió ninguna. Está grabando su vlog, no puede delatarlo. No puede criticarlo. Ok, desde ahora, Edith, se tienen que entrar todas. Entran todas. Ahora entran todas. Ahora sale todo los tags. Ponemos, ponemos un tag de Martín y después, tipo, y que se vea la pelota, el pie de la verdad está entrando bien. Editor. ¿Cómo es la situación entonces? ¿Cómo son los equipos? Ahora vamos a jugar un 3 contra 3 acá y después estamos esperando que terminen allá, que juegan a 11 y después entramos nosotros. 4 contra 4. Mmmbroken. Mmmporre, de la moto. Sí si no no, Midori y a mantengan esas capítas nos matame. Oho! ¡Ahí no hay un committing! ¡Mala mía! ¡Qué horror! ¡Es tan guapi una blanca! Miren qué miedo. ¡Querda, Sevilla te cae! ¡Ya ja 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 ja! Me ponen la traba este mala leche Bueno, jugamos recién Un poquito, pero para calentar Así nomás Y bien Hay muchos argentinos acá En Barcelona De hecho, jugamos con un chico llamado Martín de Mar del Plata Yo metí un triple Hacía mucho que no metía uno Y bueno, nada Ahora estoy esperando que jueguen los chicos Como son todos jugadores de básquet Prefería que jueguen ellos Yo soy un desastre Pero bueno, me gustaría que vean el partido Viene bien esto Me gusta Un poquito de deporte para cambiar la rutina Pero me gustaría que veamos ese partido Donde están jugando los pibes Yo puedo llegar a hacer algún comentario eventualmente Porque está jugando Sisi, está jugando Juanpi, está jugando Esteban Y está jugando mi hermano Tira 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 ¡Bien, Ethan! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Ethan! ¡Qué bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está buena, está buena! ¡Bien tirada, bien tirada! ¡Cóntalo, Ethan! ¡Cóntalo! ¡Cissi está todo loco! Ah, Sissi está intacto. Sissi el eguince no existe, todo mental. ¡Llega, llega! ¡Controlado, volado! ¡Va! Ah, mi hermano es.... y yo juego al LoL. Hubo un pase que te hizo a vos que fue hermoso, y vos pasaste justo y lo cortabas y casi lo agarra pero te la sacabas. ¿Cómo fue esta? Me decías hacer esos pases de fantasía ¿Cómo fue esta? Es que acabaste dos seguidos Dos seguiditos, saliste pumba Me mata, me mata, ¿sabes qué? Me mata, ¿sabes qué? Me mata y cuando tiran un move a la copiola Todos los pibitos se re se van Parecen de profesor, ¿viste? ¿Cómo era? And One era? And One se llamaba Bone Collector ¿Lo tenés? Bone Collector No sabe lo que es ese Bone Collector no sabe lo que es Es un lego Y el chabón hace Crossover para acá Crossover para acá Crossover para acá Hasta que los quiebra Y en una lo quiebra Y le hace el empujoncito, ¿viste? Lo tira al piso Y empezaron todo O sea, es más viruletero Humo, humo, humo No, de profesor más todavía Porque este es jugador de abajo Eyo también Eyo también Ah, ese no lo conocía Avalanche Era un gordo Avalanche Sí, era un gordo Gordo de dos metros Gordo, gordo El que se murió ese ¿Se murió? No, Escalade ¿Los tenés a Escalade? El negro El gordo que era un gordo así No era Avalanche ¿Cómo se llamaba Avalanche? Ese se murió, Escalade murió El gordo de... No, no, sí, aviá Puede ser el gordo Avalanche Muy buen nombre Mirá, mirá ¿Vieron Space Jam? ¿Vieron que los Monstars Le robaron el talento A los mejores de la NBA? Bueno, este Llegó todo el talento de los tres hermanos Y bueno A mí me quedó a hacer videos Así que Gracias por mirar el video Sigan a Pedro en las redes sociales Y disfruten de su... Bueno, de su talento Mientras tanto Nosotros Vamos a preparar la comida Estuvo bueno El primer partido Estuvo en Tetley Después ya se puso un poco de tryhard Y mañana con Con más preparación Con una mentalización previa A mí me chupo un huevo Yo jugaba igual Me chupo un huevo Yo la verdad Pensé que iban a jugar un rato más Para mí estuvieron flojos de tiempo Pero se aburrieron un poco ¿Cuánto habíamos jugado? ¿Media hora? El partido Yo tuve miedo ¿Habíamos jugado media hora? Vos estoy viendo Pero ellos estaban recién arrancando Media hora jugamos seguro Bueno Ellos estaban recién arrancando Literal Ustedes estaban arrancando Gracias a todos por mirar el vlog Espero que les haya gustado El día 3 Y bueno Hermoso Barcelona por ahora Estamos disfrutando mucho Y haciendo muchas cosas Que por ahí en el día a día No estábamos haciendo Así que no nos gusta ¿Algo para decir Esteban? Un día de básquet espectacular Se hacía realmente interesante La verdad Yo podría haber jugado media hora Pero fueron tres partidos Intensos Ya ganaron los tres Tres de tres Importante Como dijo Joan Así que Nada ¿Qué opinás del partido? ¿Cómo jugaste? Jugamos tranquilo Creo que podríamos Como dijo Esteban Podríamos jugar un ratito más Pero La verdad que La verdad que Sacate el cassette hermano Nos sacamos el cassette Nos sacamos el cassette La pasamos bien Necesitábamos jugar un ratito En lo personal Necesitaba descargar un poco Pero bueno Acá estamos Buen manejo de cámara hermano Estaba situation No No Total